Hola muy buenas a todos gente aquí estamos en un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos como dije en el vídeo anterior a intentar compaginar donde nos quedamos en el vídeo anterior para intentar sacar un frenesi o más frenes y intentar hacer lo mayor puntuación posible para intentar hacer el versus contra todos los tiburones a ver cuántos tiburones conseguimos comernos tampoco me quiero volver muy loco o sea quiero ir a ver cuántos tiburones nos mira por aquí por ejemplo está el tiburón eléctrico que me acaba de llenar la vida porque y me acaba de salvar porque casi muero tiburón eléctrico por ahí es que es muy muy difícil tío estamos estamos al birdie de la muerte o sea este versus contra todos los tiburones lo voy a hacer a intentar comerme a intentar buscar todos los tiburones intenta cómerme todos los que pueda y cuando me quedé sin vida es en plan de que ya no puedo usar más gemas para seguir jugando aquí nos quedamos o sea nos plantamos literalmente vale como no me coma un peco talla de los que están en la puerta voy a morir no mal que esta vida gratis tío te quería comer uno de estos peces pero bueno no pasa nada a ver fuera piraña que literalmente el frenesí no dura nada voy a ver si consigo algún algún tiburón aquí dentro pero es que vamos a voy a perder una vida jugar con los tiburones especiales me estresa literalmente me estresa muchísimo hacer los versus con los tiburones especial y tal o sea what the fuck otra vida perdida vale cuando yo no puedo usar más vida aquí me planto aquí tiene que haber algún tiburón tollo o sea tenemos 500 mil puntos mínimo un duncleosteus o algo tiene que aparecer por aquí no vale a ver a ver no voy a meter el turbo ni nada a ver qué aparece un señor mordiscos un duncleosteus y poco más no duncleosteus señor mordisco y aprovechar e intentar salir de aquí lo más rápido posible para intentar no perder más vida vale vamos un duncleosteus y un señor mordiscos a ver cuántos tiburones los logramos cargar en la salida de todo esto madre mía con el fuego madre mía con el fuego voy a morir otra vez tío voy a perder tres vidas en serio solo saliendo de la maldita cueva o sea entrando y saliendo de la maldita cueva a perder tres vidas tío por aquí solía haber un un a ver si está me falló no está eh o sea por aquí solía haber un tiburón de estos de de lava un piro tiburón pero no estaba ahora vale quiero salir de la cueva por favor que me voy a morir otra vez quiero salir de la cueva que me voy a morir otra vez eh literal acabo de perder tres o cuatro vidas solo entrando y saliendo de la maldita cueva eh literal acabo de perder tres o cuatro vidas solo entrando y saliendo de la maldita cueva vale vamos a intentar pegar un repaso está con un millón de puntos mira un tiburón blanco menos mal algo nuevo vamos a intentar pegar un repaso de izquierda a derecha a ver si no logramos perder mucha vida y a ver cuántos tiburones logramos comer madre mía que rápido baja la vida tío que rápido baja la vida por favor increíble eh no vámonos 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 otra vida perdí es que gente literal lo que estoy diciendo lo voy a hacer en plan cuando me quede sin vidas aquí termina el vídeo tiburón de arrecife me da igual los que me coma o sea es muy muy complicado tío vale tiburón martillo también no lo comemos me molaría comer un vehemouth o lo que sea pero si no me equivoco en el primer vídeo que usa el tiburón y tal un vehemouth apareció no vale vamos a tirar para la derecha ya vamos a tirar para la derecha ya intentar comer por aquí arriba creo que había un barco dime que había un barco por favor bueno esto también me vale vale perfecto no tiburón de arrecife madre mía está petadísimo o sea está petadísimo no quiero decir falta es que falta alimentación tío vale tiburón de arrecife perfecto vamos a intentar tirar para la derecha es que creo que me quedan dos vidas tiburón martillo vamos a ver si nos logramos comer un tiburón tollo ya nos hemos comido un tiburón blanco un dunclosteo un señor mordisco me molaría no sé un megalodón vale vamos a intentar aprovechar vamos a intentar aprovechar frenesí me molaría comerme un un vejamogut un tiburón de los últimos también te digo pero bueno cuando no se puede no se puede o sea hay tiburones que hay tiburones que es muy complicado por ejemplo con este es muy complicado sacar vale perfecto pirotiburón un movidico algo me acabo de salvar de no morir el samina no sé ni como vale ahora parece que empiezan a aparecer un montón de frenesí eh 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 con esto ya estoy a gusto con esto con esto que nos acabamos de comer ahora un sargira y y el sarnarok literalmente eh puedo morir las topes las topidas que me quedan a gustísimo pero parece que nos están saliendo frenesí ahora más rápido no parece que nos están saliendo frenesí ahora muy muy rápido esto es buena señal porque así logramos comernos y encontrar más variedad de tiburones tío estamos en un punto bueno ahora mismo no 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 sé por qué no muero creo que si estoy usando el frenesí o sea creo que si estoy usando el turbo en el tornado así no muero no tampoco quiero molestarme a probarlo también te digo vale eh yo puedo morir tranquilo ¿por qué no me hacen daño? creo que es porque estoy usando el tornado por eso a lo mejor no me hacen daño cuando me explotan las minas estas grandes no tengo ni idea yo creo que sin sin el tornado si me revientan eh oh me acaban de salvar la vida eso que vino así de frente eh vale por favor por favor quieres salir de esta zona ya que me voy a morir gracias vale no quiero comerme ninguno las minas si estoy en el en el en el tornado no vale 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 sobrevivimos 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 a duras penas tío ¿qué? ¿16 gemas? ¿16 gemas? what the fuck eso antes no estaba ¿no? eso es nuevo eh un kempi me acaban de de reventar 16 gemas ¿en serio? ¿puedo seguir dando gemas para seguir jugando? ¿o ya las 16 gemas son las últimas? creo que antes el máximo eran 10 ¿no? creo no o sea toda la vida el máximo de gemas que puede dar para seguir jugando son 10 o sea el máximo que te pide el máximo ya son 10 y y es la última me acaban de aflojar 16 gemas vamos a ver cuántas gemas me pide ahora para seguir jugando la próxima vida yo literalmente puedo morir a gustísimo ahora mismo eh no eh reventé la mini y me dio me dio vida creo yo literalmente ahora mismo puedo morir a gustísimo o sea si no puedo usar más vida yo yo ya estoy feliz con este versus eh no oh metí el turbo menos mal vale creo ir a la derecha del todo y bajar y bajar a ver si encontramos algún tiburón nuevo otro no ahora tengo que pasar por aquí otra vez y no tengo no puedo va muy lento tío miren que lento va no por aquí ya no pasamos eh puedo seguir dando gemas 32 gemas o sea no la voy a dar ni de coña pero ahora no tiene límite de gemas de dar o sea no tiene límite de dar gemas para seguir jugando o cuánto es el máximo si alguien lo sabe por favor que me lo diga en los comentarios tengo curiosidad eh ante el máximo eran 10 y ahora te puede dar 16 32 yo creo que incluso puede seguir dando si no me equivoco ¿no? yo sé si yo soy sincero yo me quedo a gustísimo con este versus contra todos los tiburones porque nos comimos tiburones muy muy toros no todo lo del juego pero es que es imposible o sea literalmente es imposible eh hacer ya visteis lo rápido que baja la vida lo pequeño que somos y que en contracorriente es imposible pues bueno gente espero que les haya gustado el vídeo like, suscríbanse compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y hasta el próximo vídeo gente ¡Adiós! ¡Woo!